Hace cuatro días, los amantes del mundo del espectáculo quedaron en shock, después de que se diera a conocer la separación de Aislin Derbez y Mauricio Ochtman, misma que fue confirmada por la actriz. Sin embargo, la famosa se vio envuelta en la polémica, pues Sandra Echeverría le envió un mensaje ante rumores de infidelidad. Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, una de las protagonistas de la Casa de las Flores, les informó a sus fans que ella y su marido habían tomado la decisión de terminar su relación como esposos, en aras de mantener una de amistad y asegurarse de proteger a su pequeña hija Kailani. La hija de Eugenio Derbez confesó que lo más importante para ella era su familia, por lo que les pidió a los cibernautas que respetaran su privacidad y la decisión que habían tomado los famosos. Afortunadamente, el mensaje fue muy bien recibido por los usuarios de la plataforma digital, quienes no pudieron evitar solidarizarse con la pareja. Por otro lado, hace unas horas, Aislin compartió una instantánea en la que aparecieron Kailani y Aitana Derbez, hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. Ambas menores se mostraron muy sonrientes, disfrutando de un momento único. Amo que se amen como hermanas, aunque sean tía y sobrina, que loco no, por cierto creo que en esta cuarentena también me desconectaré de las redes sociales por un rato, detox y reset de todo lo bueno que aún podemos salir a la naturaleza, escribió la actriz junto a la instantánea. Sin embargo, lo que sorprendió a sus fans fue el comentario que dejó Sandra Echeverría. Lo anterior generó polémica, pues el 4 de diciembre, Mauricio publicó una instantánea en la que apareció con la también actriz misma, que desató rumores de infidelidad por parte del actor y varios comentarios de odio hacia los famosos. ¡Suscríbete al canal!